Nos metemos de lleno ya en el clásico Barça-Real Madrid que nos espera este sábado en el Camp Nou con Cruyff en la memoria después de su reciente fallecimiento. Una circunstancia que motivará un homenaje especial para el holandés con los ocho últimos presidentes del Barça reunidos en el palco. Mañana será la primera plantilla barcelonista la que desfilará por el Memorial Cruyff en el Camp Nou para tributarle su particular homenaje. El Barça ha vuelto a los entrenamientos aún sin la mayoría de internacionales y con Iniesta y Rakitic trabajando en solitario. Messi, Mascherano, Alves y Luis Suárez deben incorporarse el jueves. Adelantarán su llegada a los sancionados Bravo y Neymar. El chileno ya en Barcelona no llegó a tiempo de ver el nacimiento de su hija Emma. A Neymar de fiesta los últimos días en Brasil. Se le espera este martes junto a los internacionales españoles. Jordi Alba acabó con molestias del amistoso en Rumanía y es duda para un clásico que no quiere perderse el comodín, Sergi Roberto. Serán tres puntos muy importantes si ganamos, ya quedará menos para la Liga y bueno, a ganar. Ya lo hicieron los alevines del Barça en un mini clásico en el que terminaron consolando y animando a los del Madrid en una imagen para la esperanza de los que aún creen que la deportividad debe estar por encima de la rivalidad. Zidane va recuperando jugadores. Casemiro se ha vuelto a entrenar con el grupo y Ramos ha trabajado en el gimnasio recuperando sus molestias en la espalda. Los croatas Kovacic y Modric y los recién llegados Nacho e Isco han tenido el día libre. Precisamente el malagueño, después del partido ante Rumanía, hablaba sobre el duelo ante el Barcelona del próximo sábado. Tenemos que reivindicarnos un poco de la imagen que dimos en el Bernabéu. Somos el Madrid, siempre en los momentos difíciles siempre competimos y vamos a intentar conseguir los tres puntos. Mañana jugarán el resto de internacionales madridistas, Kroos, Danilo, James, Varane, Keylor, Pepe y Cristiano. Siete jugadores que se unirán a los Velo Benzema con los que Zidane lleva preparando el duelo ante el Barça toda la Semana Santa.